En un país donde siempre han existido criaturas sobrenaturales que asedian a sus habitantes, existe un guerrero dotado de poderes sobrehumanos conocido como el Tepantlato, último descendiente de un linaje de guardianes ancestrales. Aparenta ser solo un profesional de la lucha libre llamado Silver Demon, pero en realidad es el gran protector de México, quien junto a su hermosa compañera vivirán muchas aventuras en su incansable lucha contra seres débil. Bienvenidos a un nuevo episodio de Punk, Les saluda su amigo Cyber Cholito y el día de hoy vamos a hablar del cómic de Silver Demon. Silver Demon es un cómic de 84 páginas, escrito por FR e ilustrado por Luis Guarneros. Editado en el 2018 por editorial Comic Clan, Silver Demon trata de emular el estilo narrativo de las historias de luchadores que combaten el crimen y alguna que otra fuerza sobrenatural. El origen de Silver Demon cuenta que hace muchos años los dioses más poderosos crearon un par de artefactos destinados a proteger su tierra y a los habitantes de la misma. Una hecha de la plata más pura y la otra de las llamas del mismo inframundo, materializadas en un par de máscaras. Los elegidos debían proteger desde las sombras a su pueblo de amenazas de índole místico. Dichos artefactos pasaron por generaciones desde tiempos inmemoriales, pero en últimas épocas los portadores resultaron ser indignos, ya que se preocuparon más por su beneficio económico y por su estatus social que por la misión encomendada. Las máscaras les fueron arrebatadas y decidieron dejar solo a un portador. Fusionando el poder de las máscaras, nació un nuevo artefacto, que otorgará al que sea digno el poder del Tepanclato, para proteger a su pueblo. Bajo la imagen de un peleador de lucha libre, Silver Demon usa su poder para mantenernos a salvo hasta el día de hoy. Silver Demon Acompañado de su brazo derecho, Bárbara, Silver Demon combate a las fuerzas sobrenaturales y demoníacas. Silver Demon Silver Demon es un cómic de horror y de acción que juega bastante bien con los elementos de los míticos luchadores enmascarados que enfrentan a las diversas manifestaciones del mal, desde mujeres vampiros, muertos vivientes, demonios y dioses prehispánicos. Las ilustraciones de Luis Guarneros complementan de manera excelente el guión escrito por FR y logran una atmósfera perfecta para una historia de ficción pulp con criaturas terroríficas. Este cómic es una elección para todos aquellos que desean narrar historias dentro de la ambientación de la lucha libre mexicana. Y vaya que abundan los intentos a medias. Definitivamente, el estilo de Luis Guarneros y su notable experiencia es pieza clave para lograr exitosamente que el lector sienta como si estuviera experimentando el estar viendo una película del santo o Blue Demon contra las momias o las mujeres lobas, etc., pero con un toque actual. La historia fluye de manera natural, sin que en algún momento se vea forzada porque el guionista haya metido algún cliché, nada más para servicio del kitsch. El personaje principal, Silver Demon, es carismático y la dinámica que tiene con Bárbara, que es quien lo ayuda, aparte de que es casi su hermana adoptiva, lo aterriza y hace que lo veas como algo más que un simple personaje de acción. Cabe mencionar que la edición del cómic es impecable, cuidando cada detalle de la presentación del mismo, con un formato de lujo que ya es una característica de los productos de Comic Clan. Pueden adquirir este cómic mexicano, contactando a Editorial Comic Clan en sus distintas redes sociales y espero que lo disfruten tanto como lo disfruté yo. Hemos llegado al final de este episodio. No olviden suscribirse al canal, darle like al video, comentar y compartir. Nos vemos en un siguiente episodio de Punk. Se despide su amigo Saver Cholito. Cuídense mucho. Live long and prosper. ¡Suscríbete al canal!